La elevación del nivel cultural de la gente y sobre todo la ausencia de esa censura que hasta no hace mucho mantenía amordazada a las voces críticas ha dado lugar a que algunos católicos se planteen preguntas acerca de la veracidad de los mitos y dogmas que les han inculcado desde la infancia lo cual puede ser saludable porque el ser humano está en su derecho de conocer el medio tanto físico como espiritual que le rodea. Los dogmas impuestos hace siglos por la iglesia son producto del confuso desarrollo del corpus cristiano en los primeros siglos de su andadura. Por una parte plagian mitos de las religiones mistéricas del siglo primero y por otra intentan legitimarse con las profecías mesiánicas de la biblia. La imposibilidad de armonizar ideas de tan opuestos orígenes los lleva a incurrir en lo absurdo y las contradicciones existentes las resuelven del modo más burdo proclamando esos dogmas y misterios que el cristiano está obligado a creer si quiere salvar su alma aunque repugnen a la razón y al sentido común posiblemente un análisis crítico no pueda acabar nunca con ninguna religión no obstante el análisis de los textos del antiguo y el nuevo testamento ha demostrado que todo es una patraña mantenida por la iglesia y sus secuaces o sea las clases privilegiadas a lo largo de la historia sin embargo muchas personas aterradas por la idea de la muerte necesitan de ese asidero para consolarse con la idea de una vida de ultratumba mejor que ésta. La fe se ha utilizado para mantener a los fieles resignados con las injusticias del mundo es un instrumento en manos de las clases privilegiadas y de una institución la iglesia que vive de vender humo esto es aplicable a las distintas religiones del mundo los evangelios son compilaciones de anécdotas tocantes a la vida de jesús que se compusieron años después de su muerte cuando nadie o casi nadie podía contradecir los escritos los cuales recibieron añadidos y supresiones según los intereses doctrinales de cada momento por eso están fados de contradicciones y patrañas que no se sostienen el jesús histórico es radicalmente diferente al cristo inventado por san pablo el verdadero fundador del cristianismo que no del catolicismo que llegó en el siglo cuarto por capricho de constantino el grande la iglesia nos ha presentado ese cristo pero cuando se estudia un poco su formación enseguida se advierten las incoherencias la iglesia lo sabe pero sigue viviendo de su mentira jesús fue solamente un judío preocupado por su pueblo dominado por roma y por mantener la pureza del judaísmo no le preocupaba el resto del mundo ni mucho menos tenía intención de redimir a la humanidad esas preocupaciones universalistas pertenecen al cristo inventado por san pablo de su jesús y y y y y y y Gracias por ver el video.